Vamos a irnos a la zona de Villa Gobernador Galvez porque tenemos que contar la presencia de un alumno armado en esta institución y todo quedó registrado por otros alumnos de esta institución. Trabaja en el lugar, Rocío Galán. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches, Gisela y Pablo. Y efectivamente, el video habla con muchísima contundencia. Tiene que ver con un alumno de quinto año que llevó un cuchillo a la escuela. Poco se sabe sobre el origen de este conflicto que radica entre un alumno de quinto y uno de tercero. Eso es lo que va a estar a continuación en investigación seguramente. Este hecho ocurrió en la escuela secundaria René Favaloro, número 515, ubicada en Barrio Polo Nuevo y para que tengan una referencia a media cuadra de la comisaría número 25 de Villa Gobernador Galvez. Tuvo lugar esta mañana y contó, como se ve en el video, con la intervención de dos adultos que son dos preceptores. Uno que toma al alumno y la preceptora que le retira el cuchillo y de hecho se alcanza a escuchar en ese video que el alumno dijo pero me dijeron que me iban a atacar. Aparentemente este conflicto viene de vieja data. También se va a investigar si este conflicto viene a través de amenazas de redes sociales y este alumno de quinto año evidentemente se había cansado y por eso llevó esta arma blanca a la escuela. Cabe remarcar que tanto este alumno de quinto que se ve en el video que tiene el cuchillo como el de tercero, que es otro que está involucrado en este conflicto, ambos fueron suspendidos para aguardar la intervención y la decisión del Ministerio de Educación en cuanto a este conflicto. Nosotros dialogamos con un docente pero también delegado del gremio AMSAFE que trabajó en la escuela y que contaba de hecho que esta escuela es una escuela joven que tiene 14 años, que generalmente ha tenido hace algunos años la problemática del conflicto entre los barrios, porque a esa institución van chicos del barrio Polo Nuevo, La Rivera y también Villadiego, ha habido algunos inconvenientes entre los barrios, pero poco se sabe si este conflicto tiene que ver con eso o con una problemática de bullying y también que se sigue otra vez las redes sociales. Bueno, Rocío, antes de ir a las notas vamos a escuchar el audio del video porque es tal como lo decís, en un momento... Escuchen, ¿eh? Vamos a ponerlo de nuevo. Me dijo que me iba a atacar, escuchen. Dijo que me iba a matar acá. Dijo que me iba a matar acá. Eso es lo que dice la persona que tenía esta rencilla personal con este alumno y ahí se ve el momento en que le sacan el cuchillo. Sí, ahí se ve exactamente el arma blanca que había llevado, que estaba dentro de la institución educativa. Bueno, y uno no sabe con qué intenciones, ¿no? Pero evidentemente si uno anda con un arma blanca en algún lugar es porque tiene pensado utilizarla de alguna manera. Claro, este es el momento preciso en el que todo había concluido, ¿no? El momento en el que lo reducen, le sacan el cuchillo. No puso demasiada resistencia, no estamos viendo ahí a una persona sacada, que haya forcejeado con aquellos que fueron a tratar de hablar. Evidentemente tenía el cuchillo con una intención, afortunadamente no cumplió con ese anhelo. Si es que era atacar, quizás era mostrarlo y generarle zozobra, miedo a su adversario, ¿no? A su oponente en este cruce que viene teniendo desde hace un tiempo, como decía Rocío. Pero ahí está, es una hoja, diría, bastante imponente. Es larga, fíjate. No se trata de un cuchillo tramontina de los que usamos para almorzar o para cenar. Es una cuchilla, me da la impresión. Y algo que evidentemente no ha pasado desapercibido porque vemos que otros alumnos tomaron sus teléfonos celulares, registraron ese momento, que quedó perfectamente reflejado en este video que ahora estamos compartiendo con ustedes. Y que no deja de preocuparnos, ¿no? Porque tiene que ver con un hecho más de violencia, en este caso, dentro de una institución. Una institución que probablemente no tiene nada que ver con esto. Pero sí genera toda una situación de malestar entre los alumnos porque no se sabe qué pudo haber sucedido. Y, por supuesto, también entre toda la comunidad educativa. Aquí están las notas, ¿eh? Los testimonios que recogió Rocío Galar esta tarde en Villa Gobernador Galvez. Un incidente que, por suerte, no ha pasado a mayores por el gran trabajo que realizaron ambos preceptores en la atención rápida del alumno. Esos chicos automáticamente se llamaron a sus familiares, se les explicó la situación, se les hicieron actas y fueron lo que se llama suspendidos, apartados momentáneamente de la escuela. Y se les dio la intervención que corresponde, rápidamente, mejor dicho, por parte del equipo directivo al Ministerio de Educación. Se le informó a nuestra supervisora y, bueno, en horas de la tarde estaba la señora vicedirectora haciendo todo el proyecto para elevarlo al socioeducativo que obviamente continuará en el transcurso de mañana, ¿no? Pero ambos alumnos momentáneamente fuera de la escuela. ¿Son alumnos de quinto y tercer año? ¿Se sabe si tenían algún conflicto de vieja data? Muy probablemente a lo mejor haya algún roce de afuera, pero eso no lo podemos confirmar. Lo que sí creo que hay que hacer un trabajo muy importante como institución. Nosotros veníamos históricamente haciendo un laburo muy grande en Villa Gobernador Galvez, en la zona de Pueblo Nuevo y La Rivera, por los índices de violencia que habían en aquella época y hemos mejorado mucho. Evidentemente la pandemia y la pospandemia han hecho que retrocedamos un poquito, pero bueno, como institución, yo por lo menos como delegado también de la escuela, estoy convencido que lo que hemos logrado antes tenemos que seguir poniéndolo en marcha para volver a lograrlo, porque la escuela que teníamos es maravillosa, es maravillosa nuestra escuela, los chicos, las pibas son maravillosas y, bueno, tenemos que lograr a esas calmas, volver a bajar esos pequeños índices de violencia que se están notando en los últimos días.